Cuando pensábamos que la historia entre Yidá y Julián había culminado y dejarían de lado el escándalo que protagonizaron para continuar con sus vidas, Julián Zucchi realizó una transmisión en vivo donde se mostró vulnerable. Algunos especularon que habría bebido y otros que habría tomado pastillas para calmarse. En medio de esta polémica comunicación con sus seguidores, el argentino contó que tuvo que viajar a su país porque su madre se puso mal tras ver las críticas que ha recibido desde que Yidá reveló que le fue infiel. Me pasan muchas cosas. Soy un ser humano, como todos ustedes. Mi mamá hace un año tuvo un infarto y hoy, por culpa de ella ser obsesiva y ver todo lo que hablan los programas de televisión de Perú de mí, tuvo un problema cardíaco que yo tuve que viajar de emergencia.